Ni raza, sino la propia esencia del ser humano. Esta es la realidad del mundo que está afuera. Un ejército de opresores que quieren controlar todo. El arte, la tecnología, la música, el ritmo, son cosas del pasado. Por eso, necesitamos que estén alerta. Pero un nuevo amanecer está por llegar. La señal para la revolución ha sido enviada. Y aunque fueron cautivos de la opresión. Los líderes han escapado. Esto es un hecho. Esto marca un nuevo comienzo. La revolución es inevitable. Equipo de fan en posición. Recuerden que tienen 2 minutos y 33 segundos para completar la visión. 2 minutos y 33 segundos. Transmisión recibida. Y enemigos a la vista. Proceda. ¡Gracias! ¿Aquí no crees? ¡Aquí no crees! ¡Aquí no crees! Llega, recientes han infiltrado el peligro del coliseo. Y el deshidratón sujez. ¡Luisco! ¡Puesen! ¡Todo el deshidratón! ¡Está con el deshidratón! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Chanté! ¡Fuera! 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 48 segundos. ¡Atención retira! ¡Atención retira! ¡Atención retira! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Gracias, dime, 10! ¡No hay giras! ¡Bravo! Asesucada en la boca, no sentado, no quiero ver resistencia Yo no hago evidencia, que no tiene consecuencia Es que se ponga en fuerza la secuencia Bloqueo, solo le queda un maleteo Derratando de Paraguay a los ventanos cojo Aquí va el señor de la rey y el rezo al contero No se trajo, no se dio el ritmo con su leo No me rompí en el millón y ya se sube ingreso Se te van a ocupar, es un suceso, es un suceso La máquina ya se ha tirado hasta el regreso Llevo el peso, esto es un nuevo proceso Vean conmigo mucho barato Y más rápido los malos, tranquilo mi voz me causa maldad Y más rápido los malos, no les quieran eliminarme y acerrar Y más rápido los malos, tranquilo mi voz me causa maldad Y más rápido los malos, no es un vestido y mi poder Y de la la lenta, no la voy a entrar bien en la marea La columna, no me da tuya, reazón, si los quiera Me chamberos, másters de la guerra Y más rápido los malos, tranquilo mi voz me causa maldad Y más rápido les da, no les do known si los que curatoran Y más rápido los malos, no los malos, contigo, allocated